Dice, dice, dice Todo ya lo escuchaste, el tema nos dice la cumbia Cumbia de los pequeños sonideros Para toda la organización, por lo loco, para SNN, su amor Wendy, todo el concepto sonidero Cumbia de los pequeños sonideros Para esos pequeños galaxias, Dice Pellorante, el famoso bebé y su carnal E.P. Para todas las niñas amistad Para Cary, hoy con el chivo mayor Cumbia de los pequeños sonideros Con Ritri González Hoy, San Pablo Autopad Para toda la organización, un ático, travieso Y su amor viriliana Atentamente, mi carnalito el vacante Para esos malditos Guadalupe, dragones hueca Para esos locos, niños fuerebe, concepto sonidero Y si soy yo Hoy, en cabina de mi carnalito, Oscar Durante Para toda mi bandita, un ático, travieso Parece ardilla, sin futuro Para toda la organización, Tercia Ruta Cumbia de los pequeños sonideros Cumbia de los pequeños sonideros Nos han querido tumbar Pero se la volvieron a pelar Chicos Giles Y esos chapajos 3, 2, 6 Hoy que venimos a apoyar Para ese chunga Alto Pinky Para el gol Para ese mundo que Hoy y siempre con el chivo mayor Para todos los borros locos Tener ese concepto sonidero Con Britney Con Britney Con Britney Con Britney Cumbia de los pequeños sonideros Hoy, San Pablo Topal In saludo Hasta San Luis Con Britney Con Britney Con Britney Con Britney Con Britney Cumbia de los gebaut Hoy, San Pablo Topal Corre, la conmejita Saludos especiales para Marta Y parte de Banano de Mier Con mucho, pero mucho amor Amores permitan Cumbia de los Pequeños Sorrederos Parece Mueles Trece Niños Breve Parece Espección Lujan Para el Sato Y su amor Para el Sato Y su amorcito a América Bienvenido Para todos los niños Mario María Para esos guerreros Para el Corra Para ese cardito Vivencita de mi vida Reina y amorosa Bendice la banda pasabrosa Y todos los malditos dragones Dragones huepa Parece Loco Para mi chamaco Y ese Juanito Gracias por el apoyo Ahí está para mi lado Ese Cholo Tres puntos Hoy en casa Ahí está para la Mara Para mis compas Ale Para el Bobby Y ese Beto Para el Paz Para el Porro Para esos incorregibles ¡Se va!